La segunda fase del arreglo y mantenimiento de caminos ya ha comenzado en Villa Rubía de los Ojos, afrontando una actuación de hasta 11 kilómetros en las vías rurales de Carreteros y Ciudad Real. Esta fase está enmarcada en los presupuestos de 2021, con más de 31.000 euros invertidos del total de 80.000 previstos. Vamos a continuar con este proceso, pero también acompañado junto con la maquinaria de Diputación, que en breve, en unas semanas, las tendremos también aquí en nuestra localidad de Villa Rubía de los Ojos. Tras las intervenciones a comienzos de año en otras vías rurales, el Ayuntamiento de Villa Rubía de los Ojos sigue así arreglando caminos de su término municipal, con el objetivo de facilitar el acceso a sus fincas para los agricultores, los cuales son pilares de un sector clave para la localidad.